Gracias. Gracias por ser siempre parte de nuestras campañas. Gracias por todas las iniciativas conjuntas. Gracias por acompañarnos cuidando de quienes más lo necesitan y están solos. Gracias por no haberte dado por vencido. Pese al complejo escenario que atraviesa el país y el mundo entero. En este difícil momento que vivimos como humanidad. La esperanza y solidaridad son la fuerza que nos mantienen espiritualmente unidos como comunidad duoxe. Y sin lugar a dudas, ninguno de nosotros esperaba una situación tan adversa como esta. Pero aquí seguimos, enfrentándola, unidos a la distancia, en torno a nuestra fe. Sabemos que hay incertidumbre y temor. Pero, ¿acaso Dios no está con nosotros? Sí, Él está aquí. Nos acompaña, guía y protege. Recuerda, la esperanza y el amor son nuestra fuerza para seguir adelante. La oración, la caridad y la gratitud. Son y serán la mejor medicina. Juntos saldremos de esta y seguiremos adelante. Súmate a nuestras acciones solidarias en nuestra pastoral de Duoxe. Y ayúdanos a trascender nuestra huella. Unidos como la comunidad que somos. Lo lograremos juntos. Porque Dios está aquí, con nosotros. No temas, el Señor está contigo. No temas, el Señor te escucha. No temas, el Señor te cuida. Abre tu corazón. Estemos unidos al servicio de Dios y del prójimo. Uno de los interesantes. En pero te romes con nosotros. Te cruzar y en las habitaciones de Morayos. Gracias.